desde los estudios del grupo H I M S noventa y seis punto cinco. Tocando lo mejor de la música de hoy. La emisora de el ritmo de la mañana. Ritmo noventa y seis. Son las siete treinta y siete minutos al ritmo de la mañana. Ritmo noventa y seis punto cinco. La mejor excusa para madrugar es por noventa y seis punto cinco ritmo noventa y seis. Hoy es a martes catorce de enero del año dos mil veinte y estamos a un mes de San Valentín. Estamos a un mes del día del amor y de la amistad. Me encanta San Valentín. San Valentín es encantador, San Valentín es chulo, San Valentín es heavy. Bueno, pues esto pasó en México. Este pana hubo que se tuvo que ser operado tras tres días de erección. ¿Qué lo llevó a él a tener esos tres días de erección? Bueno, tiene treinta años y se bebió una pastilla para toros. Ah, pero yo pensaba que eso había sido aquí. Un estimulante sexual utilizado por los ganaderos para inseminar a las vacas. Esto ocurrió en en Tamaulipas. Bueno, pues este individuo pues fue operado, el joven utilizó el estimulante utilizado por los ganaderos y bueno, yo aquí hemos hablado siempre, Peter, de que la gente es muy proclive a tomar vainas. Los que quieren creen que de verdad. A matarse. A matarse. Los que quieren creen que de verdad las mujeres, las mujeres quieren que la maltraten. Y déjenme decirle algo. Yo tengo muchas amigas. Ayer yo escuchaba a un programa y ya me lo habían dicho, me lo habían dicho mis amigas. Yo cuando hablo con ellas de sexo, yo hablo de la manera más distendida posible para que sean honestas cuando tocamos el tema. Claro. Lo primero que ya tienen el planteamiento bastante controversial. No sé si pudiéramos estar de acuerdo ahí, pero mis amigas llegaron, han llegado a la conclusión de que el hombre que se masturba mucho es mal amante. O sea, el hombre pajero. Para que se entienda. Como la yipeta. El algod de la calle. Sí. Pero también. Tengo un estudio que habla de eso. Pero también el las amigas mías dicen que los hombres y ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Peter aquí ha tocado ese tema muchas veces. Los hombres tienen la falsa creencia de pensar que las mujeres quieren que la maten. Que la doblen. Que que la pelen. Que la rompan. Es que le. Es que necesariamente eso no es un buen amante. O que tú puedes durar media hora dándole a una mujer y la gente no está sintiendo nada. Siempre recuerdo aquella dama que pasó por mi vida que siempre me decía. Es que ustedes los hombres son unos idiotas. Te marcó, te marcó, te marcó. Ustedes son unos idiotas. Porque ustedes agarran cuando están teniendo relaciones sexuales conmigo. Ustedes agarran y dicen. Ay, dámela, 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 dame uno, dame dos, dame tres, dame cuatro. Ah, está bien. Yo te digo hasta diez si tú quieres, pero dame diez tú a mí también. Es sencillo. Entonces. Dando, dando pajarito volando. Exactamente. Ustedes creen que uno es como, ajá, va a seguir. Entonces, sabiendo que la gente, que la gente, ya lo hemos hablado antes, esto es bueno hablarlo con mucha, hablarlo frecuentemente, porque aunque ustedes no lo crean, los accidentes cardiovasculares, los ACV, los problemas cardíacos en personas menores de 30 años, son más frecuentes de lo que eran hace 20 años, Peter. Tiene que ver mucho el ritmo de vida que vivimos y los hábitos que tenemos en que estos episodios estén dándose con más frecuencia en gente mucho más joven, pero también el hecho de que consuman sustancias que son nocivas para la salud cardiovascular del individuo. Aparte de eso, acuérdate que la ligan. Exactamente, la ligan con vainas. Yo vi un tigre que hizo una bomba de una bebida energizante con una pastilla para la erección. Dios mío. Tú tienes un amigo, tú sabes, un amigo que le iba de una menorcita, una tipa que le llevaba él como unos 12, 13 años, tenía 30 y pico, 36, 37, más o menos. Y se envenenó. Y se bebió una pastilla y le dio un derrame cerebral, murió ya. Ay, Dios mío. Murió, duró mucho tiempo padeciendo de ese derrame, pero era un tipo que no necesitaba beberse eso. Claro que no. Ustedes ven que el dicho famoso aquel que éramos felices y no lo sabíamos. Exactamente. Porque en mi tiempo yo solamente se consumía el arenque. Ya. No, y los afrodisíacos siempre han existido. Ese era el, 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 la, ¿cómo se llama? La pastilla. Sí, la vaina afrodisíaca. Eso, eso era la vaina. Entonces, yo quiero hablar con los pastillas del ritmo a la mañana. Que han pasado su suto. Él es una bebé. Como el pana ese que Jeff mandó el video al grupo de, 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 del ritmo. Eh, que tenía como veinte mil cosas. Que tú le unta esto, tú le pones esto, tú le pones lo otro. Loco, si tú necesitas tantas cosas. Todo eso. Tú no sirves para nada. Tú no sirves en la cama. De verdad, no sirves para nada. Es que, es que de verdad yo, yo, yo lo, y lo digo con, con, con mucha, yo tengo amigos que consumen todas estas pendejadas. Y honestamente, yo no le veo propósito a tu hartarte de vaina, que eso no sirva para tu salud. Primero, por un lado, ya tú estás bebiendo alcohol, ya tú estás. Exacto. Eh, metiendo juca. Entonces, ¿pa' qué tú metesle a tu cuerpo una, mía, en la disco, un power spring? No. Alegría Macarena. No, no, no. Que te lleve al diablo. No le veo sentido. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Te metiste una pastilla y te salió mal la fórmula. ¿Quiere que beben whisky con energizante en la discoteca? Señor. Eso es letal, viejo. Y después de meternos. Buenos días. Buen día, muchachones. Dale. ¿Qué fue lo que te metiste tú y qué salió? No, 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 yo voy a tener una es un tipo de sabana perdida, muy conocido, de sesenta años, por ahí, sesenta y dos. Patilla, para dar una menorcita de dieciocho y ahí mismo quedó en la cama. Coño. Es muy famoso, todo el mundo lo conoce en sabana, Alberto. Pero se murió el tigre. Sí. Claro, murió ahí mismo en la cabaña, en el instante. Coño. Coño, viejo, qué miedo. Mira, tú sabes que tú tienes un amigo, tú, tú. Yo conozco un caso, sí, también, lo que pasa, no quiero mencionarlo porque ahora mi vecino ya en el programa todos. ¿Qué? Ese muchacho. Parece que ha ido corriendo la voz de que menciono historias del barrio, ahora lo oyen todos. ¿Qué le pasó? Ese muchacho, este, no sé si lo sigue haciendo, pero él está vivo por un fin, porque ese muchacho, él primero agarraba y se metía un tabaco de marihuana. Se metía una, una viagra. Ay, Dios mío. Y se untaba la, la cosita. La piedra. La piedra china. Ya tú sabes. Yo lo conozco. Sí, claro. Sí. O sea, era así que salía. Está vivo. Pum, pum. Está vivo, traído por un fin. Me metí una pastilla y me salió mal. Aquí anda ritmo a la mañana. Buenos días. Buenos días, buen día, muchachones. Dale, buenos días. Alberto, yo un día me metí una vaina, unos muchachos inventando. Antes en los periódicos de circulación gratuita, ponían promociones de pastillas de esa vaina. Sí, sí. Y me, yo muchacho, me metí, yo digo, una pastilla de esa para matar a una venezolana. Y ya tú sabes, yo duré como dos días sin poder dormir, con los ojos que, que, lagrimeando, lagrimeando, de, de los hyper que me puse esa vaina, ya tú sabes. Bebiendo, dale, gracias, yo que sobreviviste, que tu corazón joven lo aguantó. Sí. Siete cuarenta y tres. Corazón. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Dale, ¿qué fue lo que te metiste y qué eso, y qué eso, y resultó? No, o sea, lo que pasa es que quiero darle las gracias por tan instructivo que el programa, de verdad, que eso ayuda a que las mujeres se satisfagan con este programa. Coño, qué bueno, papá, qué bueno que te sirve para algo. Lo que tú no sabes en el programa es bueno para los oyentes y malo para los que lo hacen. Sí, en verdad. Sí, sí. Buenos días. En verdura. Buenos días, ¿qué lo que? Dale. Hola, hola. Mira, yo me tomé una pastilla, una vez, una pela. Coño. Como con veinticinco años. Ay, ay, ay. No la necesitaba. Obviamente que no. Mal, eh, me dio una taquicardia que, o sea, nada más pude hacer un round. Y tú le he dicho eso que nada más te dio una taquicardia. Pero no, la taquicardia logré un, un día entero con la taquicardia, pero, pero con vómito. Fui hasta la emergencia. Ay, Dios mío. Está yo por un fin, viejo. Ya. Se ha dicho mucho, y esto es que dejar bastante claro que estos medicamentos que aquí son promocionados de manera indiscriminada y que el Ministerio de Salud Pública no ha hecho absolutamente nada para evitar que esto siga pasando, no son para el consumo de, no son para el consumo libre. Exacto. Ningún medicamento se puede consumir sin que un facultativo, en este caso un médico, especialista en el área, se lo indiquen. Ay, Cristo. Entonces es importante que la gente sepa eso, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, por eso que digo que es importante que uno hable esto con frecuencia porque, coño, a uno le da pena. Yo no sé, o sea, y es básicamente la ignorancia. Es la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia grande. Es la ignorancia y uno cuando está joven, cuando tiene veinte, veinticinco, treinta, uno da por sentado de que las cosas que le pasan a los demás no te suceden a ti. Eso es verdad. Sí, porque uno nunca sabe, uno nunca toma en cuenta que eso puede tocar tu cuerpo. Sí, uno se cree un superhéroe. La desgracia nunca llega. Exactamente. Sí. Pero bueno. Sabes que el pescado tiene mucho fósforo. Antes nosotros agarrabamos los palitos de fósforo y pensábamos que eso sería para la erección. Qué lindo. Y te lo componía la boca así. Sí, no lo componía. Oye, pero es verdad. Oh, my lord. Eh, saludo a, 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 a mi vecino que me escribe por aquí. Sí, papá, yo iba a hacer esa historia, pero no me atrevo. Mejor no. Ah. Siete cuarenta y seis. Hablamos aquí de, me tocó una pastilla y me salió mal en el ritmo de la mañana. Buenos días. Buen día. Dale días. Más que una historia, una pregunta para ustedes me ayuden. ¿Por qué si usted contrata un juego, tiene que meterse una pastilla y que paga una pela? Ya tú le estás pagando, o sea, si tú quieres, dura dos minutos. Exactamente, no, pero además, y tiene mucha lógica lo que tú dices, papá. Además, viejo, tú estás pagando para satisfacerse. Tú mismo. Exacto. O sea, tú tienes que romperla. Y dale como es, y ya. Ya, ya. Siendo, siendo, eh, eh, incone, ya tú terminaste, pues, amén, ya tú, tu cual lo te han cobrado. Pero tiene mucha lógica lo que tú dices, tiablo, tú eres, mira, tú deberías de tener un círculo de, de, de lectura y, y, y reflexión. Sí, coño. Tú eres un genio. Vea el PLD que hace falta ese círculo. Círculo de vaina. No, pero es verdad, Peter, que si ya tú le estás pagando al cuero. Eso es verdad. ¿Eh? Eso es. ¿Para qué yo tengo que ver? Me digo una fucking pela. No, eso es. Como tú ir a un restaurante, has pedido un plato de comida, antes del plato de comida, dices, dame un plato de concom primero. No. No, es lo mismo. O darte un laxante antes de ir al restaurante. Exacto. Para que te quepa más comida. O sea, no tiene sentido, viejo. Exactamente. Es verdad. Está muy bien este. Siete cuarenta y siete, la última, estamos hablando de, me bebí una pastilla y me salió mal. Mira, yo una vez me tomé una pastilla, muchacho, y me asusté, me asusté tanto, porque duré casi tres días que no levantaba. Fui al médico y me dijo, vamos a esperar a setenta y dos horas reglamentarias. Sí. Ya cuando venía a la ola setenta, por ahí vi que el tipo levantó, digo, bueno. Miró al doctor y le dije, doctor, el tipo revivió, está vivo, y me dio un consejo, me dijo, mira, no hay mejor viágara, y no hay mejor pastilla, una mujer que a ti te guste. Eso es verdad. Coño, ya, exe, cuñique doctor. La última, última, buenos días. Buenos días, muchachones. No, todo era la última, cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Otra última, Daniel, en otro break, eh. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cinco, cero. Buenos días. Pero tú no me trajes. Buenos días. Dale. Oye, dos cosas, un caso mío y uno de un par. Yo me bebí una vaina de esa de que el famoso PowerPoint. Yo no recomiendo beber eso, eh. Muchachos, esa vaina me puso los ojos y las orejas, y yo parecí un marciano. Al fin y al cabo no pude hacer nada porque ella se dio cuenta que estaba trampeado. Y tengo un pana, tiene como veintisiete años, veintiocho años, loco. Que tengo unas condiciones que si no usa nada, no funciona. Ay Dios. Por esa misma vaina. Ya tú sabes. Bueno. Eh. Envenenado. Es un tratamiento ahí bien. Es que, es que yo siempre, yo siempre he querido, y mire que tengo amigos que se envenenan un grupo bastante amplio de, 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 el grupo de las ratas, le digo yo. Todos se envenenan. Yo quisiera que me sienten. Los ratatubis. Todavía a la fecha no me han podido convencer. ¿Cuál es el propósito? De tu jartarte de vainas químicas. Que dañan tu organismo. Exacto. No se sabe todavía. O sea, yo todavía no entiendo. Rompela. 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 Que no saben, no saben, no saben de sexo. Usted quiere romper, bébase una, una botella de vodka. Exacto. O, o, o métase par de botella de Moe. Rompela. Yo cuando bebo Moe me pongo puto y, 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 y fogoso. Son las siete cuarenta y nueve.